Así de emocionantes son los Juegos Centroamericanos Los que se están llevando a cabo en este momento en el Salvador El Salvador es la sede de los Juegos Centroamericanos En diferentes puntos deportivos del Salvador Como ustedes pueden ver, así de emocionante es la acción que se lleva a cabo Afortunadamente, las personas pueden salir a cualquier hora de este lugar El despliegue de policías, soldados Y aún así también Otro personal Incibible Él lleva a que las personas Que asisten a estos eventos Se sientan Muy seguras Sin ningún peligro Y puedan salir de estos eventos después De sus casas Así se quieren todavía después A un restaurante A celebrar En fácil entienda Así está el Salvador de Segura Le doy mucho crédito al presidente Porque de verdad está haciendo que El Salvador está muy feliz Y ha creado muchos trabajos Por muchos trabajos Específicamente en construcción Porque está creando muchas cosas Cumpliando Y creando Y renovando Y infraestructura Muchas cosas Y no Saludos papi, saludos, yo creo que ahí este, Gonzalo, Chanchuapa que hubiera caído, este le gana a Trinidad de Tobago. Saludos papi, saludos, 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 saludos. Saludos papi, saludos, 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 saludos. Saludos papi, saludos, 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 saludos ¡Gracias! 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 ¿Qué hay nada ahí? ¿Ah? ¿Qué tenés ahí? ¿Ah? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!